¡Mira, niño! Si no tomas esto en serio, te aseguro que te vas a arrepentir toda tu vida. ¡Cobarde! ¿Qué estás esperando para luchar? ¡Entonces! ¡Comiencen, por favor! ¿Estás listo para pelear? ¡zelf! ¡No! ¡Á! ¡Pau! No, no, no de ninguna manera ¿Qué pasa? Tú lo pediste, te castigaré Este será tu fin Ahora sí te voy a enseñar mi verdadero poder ¿Cómo te adorrezco? Yo fui muy malo, perdóname ¡Nos engañé! ¡Gana la pelea! ¡Hasta que te vencí! ¡Gana la pelea!